¿Te moves en bici, rollers, skate o monopatín? Ahora podes estar protegido con el nuevo seguro de movilidad que ofrece Willis Towers Watson exclusivo para usuarios de Wallah, con cobertura por accidentes, robos, pérdidas de objetos personales y más. Ingresá en el menú más de la app de Wallah y descubrilo. Wallah, el lado bueno de tu plata.